Y voy a bajar, y voy cachudo, y voy a bajar cuando aprenderás que te utilizas ¿Kate, pues vas a jugar? Sí, pero el mono está jugando, pues... Ya, pero por eso, ¿qué rol harías? Oblín, pues... ¿Oblín? Oblín, sí... Ancestral de Azanga Pero yo no puedo jugar, yo solo puedo jugar core nomás ¿Tu core y el otro core también? ¿Los dos cores? ¿Y qué más quieres? ¿Por cinco no querrás por cinco? No entiendo, bro O sea, tú y el mono core, ¿qué crees que vamos a ganar? Pero me estás preguntando si voy a jugar No, ya, bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo, pues? Hablame por cinco nomás No, pues que no pueden jugar los dos cores, pues Pueden jugar posición cuatro, posición cinco Vayan en la misma línea, pues No, nunca Ya te invité ya No, pero no, si van a jugar los dos cores, puta, es imposible, pues ¿Yo qué rol jugaría, pues? ¿Qué, pivo, tú juegas cuatro? Habla Normal, normal Ya, pero solo unita nomás, porque eso es muy difícil ¿Qué chucha vamos a jugar con doble core, weón? Core, KP, core, mono Hoy, ¿no has visto mi life stealer? Manos, escúcheme Solo voy a aceptar dos minutos, ahora sí Solo dos minutos Solo hasta 12 y 29 Estamos con el KP y el mono core, ya Ya, así sí, no seas pendejo, man Puta, si querías una oferta era hoy día, weón Ya, ahí sí estás cagado Veremos el legendario WK que nunca revive 3.5 Hoy Pero hermano, si es KP, carry y mono carry ¿Qué más quieres, hermano? A los que meten ahorita Ya, en el próximo minuto Por 3.5 O sea, de 2 y 27 a 2 y 28 KP, escúchame, hermanita Saca un core y bueno, por favor Es lo único que te va a pedir Medusa, medusa Medusa, medusa Voy a sacar mi bol Tomare, mono, eres pendejo En serio, hermano Yo también lo tengo Sacas huevadas, tío Ah, bueno Entonces, smurferos, weón Mira lo que saca el desayuno, weón Mono, cambia Estamos contra smurf, creo El mono recibió clases del mocho Ya, ya, ya Juega tu 100% Son smurf, pe, son smurf Por lo menos dos de ahí son smurf ¿Otra vez smurf, tío? ¿Otra vez smurf? Mano, si me estás las piqueando Júscar, huevón Pero si tú, yo y el healer Somos smurf, bro ¿Cuál es el problema? ¿Tú eres smurf? Tú eres smurf, pero negativo Es desventaja ¿No? ¿De smurf es desventaja? ¿Cuál es el problema? Tosa, pero en su stream La veo llorando Otra vez smurf Tienes que darle la soporteada De la vez Entonces esto se puede cantilar O reducir Y no se podrá ganar Si, no, la KP es de smurf Obviamente Mira su ranking Flow Ancien 3 O sea, mano Ponte aquí una persona X Ponte aquí una persona Es cruzado Y digamos ahora Ahí tú ves en su rank leyenda Es des smurf Desventaja de 2 medallas ¿No? Dis smurf, ya Chicos, a sus 100 Nada de confiarse Ni una vez Tienen héroes pendejos Para pelear O no Nada más Es smurf Es smurf No es smurf Le sube segunda Y no primera Que tal burro Hola Hdota Hola Hdota Hola Hdota Ese Haskar Te está metiendo la pinga Así como la beba La empaló a tu azafata Iguo del 1 al 10 Que tan smurf Es Haskar 10 ¿Qué es? Voy a darle un die, ¿no? Ya, 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 ya ¿Qué haces, loco? Capo oso ¿Qué haces, tío? Te dije que estaba bajo el lion Te dije que estaba bajo el huskar ¿Qué no? Un robo Ahí les ven, creo Oye, este es un payaso, mano Puta, qué payaso eres Para jugar así, hermano Pensé que no le iba a rampar, pues O sea, ya vas tres veces que le estás cagando, loco ¿Qué tal mi muerta, gente? 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 ¿Qué tal mi? Ya ahora toda la culpa es de la muerte Tú ganaste mid, seguro Le cachan en mid Igual si cancela por smurf, papá Tranqui, gente No va a cancelar Estaba consciente de lo que iba a postar Y le llego al pincho Qué rico, hermanito Dime, Yeres Que me compre con tu plata Ya voy a pedir mi rap El lion está chupando el level acá Está con el leglar ¿Puedes jugar hablando, por favor? Corre de control La azafata está saltando en la pica del piloto Estamos cayendo en pique Mira, podemos pelear acá Hola, dragón Hola, hola, hola Hola, hola Hola Es que en la cape, por favor Hola, hombre No puedo jugar con la cape Es imposible, hombre Es que si tú eres dragón Y estás jugando así sin decir nada ¿Cómo ganamos? Tienes que guardarte al menos tu stun Si es que no quieres iniciar tú No hables Pero al menos no gastes tu stun Si no, coordinas con nosotros Y estas son ratas Pues por eso digo O sea, puedes jugar tranquila Y podemos ganar Gente, por si acaso No vale la partida O sea, está claro Que estos cinco son smurfs No son uno, dos Y es lo mismo que la otra vez Cinco huevones smurfs No se puede jugar Es imposible Es imposible de ganarle a cinco smurfs Con, bueno, gente normal Y ni siquiera es O sea, yo es normal Si el púscar es smurfs, normal Si les ven es smurfs normal Pero los cinco huevones son smurfs Los cinco Mira pues, minuto catorce Pero tienes que decir tu frase Saber No hermanito Tú sabes que el dota es incancelable Y que hay muy pocos motivos Por los cuales puede pasar eso Como te he explicado el otro día El único motivo por el cual Se puede cancelar Que los cinco del otro equipo Sean smurfs Porque es inganable el juego Es inmundo Esa basura No importa cuánto me es fuerte O cuánto pase Si son cinco huevones sin mord O sea, es imposible ganar No se puede No eran cinco smurfs O sea, que solo te gusta ganar Mejor dinos que te yapemos Para que puedas comer Por eso pagas por 3.5 Pues mula Porque tienes a los chiflados De tu equipo Si es bruto Más bien sería al revés Si tengo a los chiflados de mi equipo Pagaría por 1.5 Basándome en lo que dices Entonces también Cancela la anterior Y pásanos para la otra Que los cinco de la anterior O sea, en pocas palabras No confias en tu equipo cholo Si la chola terca de la quimmy Está entrando hasta el punto Ya si quieres ganar O sea, las predicciones Y las apuestas se cancelan Sí Una partida que hay de smurfs Cuando ganas mal Sí, porque son cinco smurfs, chicos No, hermano Una partida normal Es cuando hay uno o dos smurfs Y la partida va normal Y ellos pueden ganar Y nosotros también Una de las pocas Por eso te digo Uno de los dos motivos Por el cual No importa lo que hagas Porque todo el mundo juega bien O sea Yo no estoy mandando Al André de support A la cape de support Y estoy jugando Con por lo menos Tres smurfs de cores No es así Porque yo soy smurfs Pago por tres Pero no tiene sentido Claramente se tienen que pagar Los puntos Por eso tú Cancela Se canceló, ¿no? Esa otra vez O sea, yo solo al inicio Sabía que el lion Y que el buscar el smurfs Porque el lion vino En el punto cuatro Al lima Pero son los cinco Las cinco basuras Mira Así como los están cachando Igual ustedes Estaban haciendo En la anterior Entonces cancela la anterior Sí, hermano El mono estaba cachando En la anterior monita Solo te gusta ganar Cholo paranoico Yo aún le tengo fe A la captara Y al mono Un minuto de arequipa Con esa lógica Cancela la anterior También Cholo huevón ¿Dónde está este imbécil? Ya, chao A ver Te voy a explicar Por qué te estoy baneando ya ¿En qué momento Los cinco de la anterior partida Eran smurfs, hermano? ¿En qué momento? O sea ¿En qué momento Hay eso para que te pongas Hablar huevadas? A ver Explícame, hermano Te das cuenta Que hablas huevadas Reconcha a tu madre O sea No se refieren En que la anterior Eran smurfs Se refiere a que En la anterior Eran bajos O sea Porque esa muerta Falla todo El haskar Tiene que ser Es un Si eran bajos O eran lo que sea Eso no tiene nada que ver, hermano O sea Tú has visto Que el magnus De la anterior partida Me ha soleado Me ha ganado la línea O sea Tú esperas Enfrentar A cinco de las paredes Estás hablando huevadas No, hermano La partida anterior El magnus Me ha ganado la línea Era smurfs Sin embargo En ningún momento Me has escuchado Que porque me ha ganado Y he dicho Brother, puta No vale No tiene nada que ver Son cinco smurfs, hermano Así que Si no sabes esa regla Esa regla viene Desde siempre, hermano O sea Porque el green stroke De carreo Tú puedes ¿Sabes a raíz De qué funciona Esa regla, hermano? A ver Te voy a explicar Ya Hay gente Que es como tú Que miran el stream Y que dice Bueno A ver Un streamer X Paga por tres Cuando pierde la partida Ya, hermano ¿Sabes qué? Entra con tu smurf Entra, entra Vamos a juntarlo Los cinco Y vamos a ganarle Este huevón Me apuestas Seiscientos soles Y te ganas Dos mil soles Por eso te digo A raíz de eso Sale esa regla No es uno No es dos Y no estoy hablando Para los cruzados Estoy hablando Para la gente Que está viendo No tienes que ser Inmortal Yo he visto Que el mono Ha jugado normal Ha jugado normal Las dos veces Que han rotado arriba Son las dos veces Que hemos matado Sí, sí Están muy mejor De ahí, loco Y voy a dejar Y voy a dejar Y voy a dejar Cuando aprenderás Que te utilizas